¡Para pa' que ni besaran si los llamanos! ¡Para pa' que ni babo! L'O-L-LA-Y L'O-L-LA-Y Lo-lay, lo-lay, olay May edo'y nang aahansang baian L' mira, lo-lay, 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 lo-lay Ba't kalangan Masirang-na incorrect maintenant Asi-sakang-sakang Patasan ang bikilan Umulsa puka siyam provider na alawad At gumawa L-O-L-LA-Y Anpalu-laloy Ohidan mua, aimuna tipo ang nao Repeat ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!